La Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja Cafaba para sus afiliados tiene créditos hasta por 16 salarios mínimos legales mensuales. Así lo da a conocer la responsable de créditos de esta entidad. Cafaba en este momento está manejando varias líneas de crédito, dentro de ellas está el crédito de consumo, tenemos crédito para turismo, tenemos una línea de crédito para estudio y tenemos una línea de crédito que se llama crédito rápido. La profesional ha indicado cómo se accede a estos créditos. En este momento estamos trabajando sobre un monto de 20 salarios mínimos para crédito de consumo y estamos manejando tasas subsidiadas con un plazo máximo de 36 meses. Cafaba extiende su invitación a todos los afiliados para que sean beneficiarios de este servicio. Queremos invitar a toda la población afiliada a nuestra Caja de Compensación para que hagan sus créditos con nosotros debido a que manejamos una tasa de interés subsidiada. Igualmente también invitamos a todas las empresas afiliadas a nuestra Caja para que revisen el tema del convenio de libranza. Aquellas empresas que de pronto todavía no tienen su convenio activo con nosotros, lo estamos invitando para que realicen este convenio con nosotros, para que todos los trabajadores afiliados puedan acceder a esta línea de crédito. Las oficinas de crédito de Cafaba están ubicadas en la carrera 17, número 5336 del Barrio Colombia.